Hola, bienvenidos a este tutorial, en este tutorial vamos a ver como instalar Bootstrap en lo que es en Visual Studio Code Es una manera muy sencilla, vamos creando lo que es una carpeta aquí Que sería tutorial, yo voy a ponerle este nombre, ustedes lo pueden poner como quieran Aquí lo arrastramos hacia nuestro Visual Studio Una vez hecho esto, aquí creamos lo que sería un archivo index.html Damos un momento Para que lo cree Aquí ya no los creo, entonces lo que vamos a hacer es hacer una estructura básica Y vamos a hacer una estructura básica que sería html Si ponemos tan solo html, ya aquí podemos seleccionar html5 Y una vez hecho esto, aquí vamos, yo lo voy a poner de nombre de tutorial Y como ejemplo voy a poner un h1 De acuerdo, vamos a poner un h1 Y vamos a ponerle Como instalar Bootstrap De acuerdo, vamos a darle en ctrl s para guardar Y aquí vamos a hacer lo siguiente Para instalarlo tenemos de dos formas De acuerdo Una de ellas es directamente yéndonos a la página Bueno, vamos a darle en ctrl s Si vamos aquí Aquí está nuestro archivo Doble clic Para abrirlo Con nuestro navegador Podemos observar como aquí ya está nuestro h1 Pero no tiene ningún estilo De acuerdo, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a ir aquí Y vamos a poner lo que sería bootstrap Vamos a entrar aquí A lo que sería A la página de bootstrap Y vamos a darle en get started Este sería con el cdn De acuerdo Vamos a hacer lo que es solamente copiar esta parte Regresamos aquí Y en la parte donde dice head Pegamos el link Le damos ctrl s para guardar Recargamos Y aquí ya estaría cambiando nuestro estilo De acuerdo Entonces con esto ya tenemos bootstrap instalado Si queremos usar también lo que serían Los El query de lo que usa bootstrap Aquí vamos a también a copiar esta parte Para usar lo que sería la parte de javascript Pero esta parte va en lo que es abajo De acuerdo, ctrl s para guardar Y con esto ya tendríamos lo que sería nuestro bootstrap instalado Con el cdn Tan solo Siempre vamos a necesitar que estemos conectados A internet Esto se les recomienda más para hacer más ligera la carga De acuerdo Cuando estemos Cargando nuestra página web Entonces se recomienda hacerlo con el cdn Este sería con el cdn Ahora si lo que queremos es instalarlo en local Tan solo vamos en download Vamos aquí a descargar Damos en descargar Esperamos a que se descargue Yo lo voy a poner aquí afuera Esperamos a que se descargue Esperamos a que se descargue Y Voy a cerrar esto Una vez descargado esto voy a darle aquí a extraer Extraer aquí Cerramos esto Y aquí estarían nuestras dos carpetas que tenemos que copiar Control x para cortar Y aquí las vamos a copiar De acuerdo Bueno Aquí van a venir varios Varios nombres De acuerdo Aquí lo que podemos hacer Y se recomienda Este es el bootstrap ccs Viene completo De acuerdo Y el min Es para Hacerlo más ligero Para no tener que Cuando se recargan las páginas No tener que hacerlo Entonces lo que vamos a hacer Es lo siguiente O sea recarguen las páginas más rápido Vamos a usar el min De acuerdo Entonces Es lo que se recomienda Pero ustedes pueden usar Ya el que gusten Si es el completo O el min De acuerdo Entonces lo que voy a hacer Es lo siguiente Voy a copiar este Control c Regresamos aquí Vamos a la carpeta de tutorial Creamos una carpeta que diga ccs Entramos Y copiamos De acuerdo También vamos a hacerlo con el Javascript Regresamos Vamos a bootstrap Y aquí Vamos a darle En el que es igual En el bootstrap Js Mim Copiamos Vamos a hacer tutorial Y pegamos también aquí De acuerdo Regresamos acá Y aquí ya podemos ver Como está nuestra carpeta Quitamos este Para quitar el cdn Y lo que vamos a hacer aquí Sería solamente Vincular con el link Y vamos a darle ccs Y sería Booster min De acuerdo De acuerdo Entonces Vamos a darle Control s Guardamos Y aquí ya están Nuestros cambios Entonces De esta manera Sería una manera Si descargamos bootstrap Directamente En nuestro proyecto Solamente Descargamos estos Y lo vinculamos A través de lo que es Un link De acuerdo La otra Bueno vamos a También a meter Lo que sería Nuestro archivo De javascript CRS Y vamos a poner Lo que sería Js Booster min Control s Y acá también tendremos Nuestro javascript De bootstrap De acuerdo Entonces De esta manera Es como podemos Vincular Vincularlo En nuestro proyecto De acuerdo Descargándolo Y la otra forma Que les comenté Es haciéndolo Directamente Con el cdn Copiando Lo que son Estos enlaces Directamente En nuestro proyecto De acuerdo Entonces De esta manera Vinculamos Lo que es Bootstrap Directamente En Visual Studio Copiando De acuerdo Espero Les haya servido No olviden Suscribirse al canal Y nos vemos En el siguiente video Bye